Egunon, empezamos por aquí, por los salmonetes que han llegado hoy, preciosos, muy buenos, pues son como de 4 o 5 por ración, depende de lo que coma cada uno, 5 es una buena ración, tienen un tamañito más joven, a 12,90 y sigo por aquí, lubina de anzuelo, salvaje, de aquí, estas lubinas son de como de kilo 100, como para 3, se pueden hacer en filetitos, abiernos el libro para el horno, como queráis, perdón, que voy por aquí, platusa, la platusa es grandecita, es como 4 o 5, para 4 o 5 personas, de 2 kilos y medio, más o menos, con cosa de merluza, fresca, mediana de anzuelo, las medianas son como de kilo 800 a 2 kilos 200, son hermositas, están preciosas, están bien, sapo negro, estos son de kilo 200 a 15,90, lubina, también salvaje, también de aquí, pero de arrastre, también muy buenas, varía con las otras, el método de pesca, pero también muy buenas, quizás son un poquito más grandes estas, son como de kilo a kilo y medio, musumartín, de ración, cariocas, para hacer filetes, tienen un buen tamaño, se pueden hacer en libro, o enteritas, enroscadas, sapito blanco, pequeño, de ración, por aquí nuestros congelados, hoy os ofrecemos el gallo, porque no tenemos gallo, entonces ya sabéis que elaboramos nosotras, envasamos al vacío, y lo congelamos, está muy muy bueno, es gallo de ración, 200 gramos, 4 euros, gallo en filetes, 300 gramos, 9 euros, y gallito, 480, o sea, perdón, 480 euros, 300 gramos, también, y sigo por aquí, colas de merluza, de anzuelo, a 21,90, podéis llevar lo que queráis, al corte, una rodajita, un trocito, están buenísimas, son grandes, pero bueno, ya os digo que podéis llevar lo que queráis, musarra, como para dos, más o menos, son de 600, 700 gramos, se pueden hacer también en filetes, o abiertas en libro, para el horno, sapo negro, estos son un poquito más pequeños que los otros, más de ración, más de 3 cuartos, más o menos, chicharro, de ración, está buenísimo, a 9,90, como brilla, anchoa, que hace tiempo que no teníamos, es del Atlántico, de la zona del Atlántico, tamaño medianito, quien quiera abiertas, pues se pueden abrir, y quien no, pues así enteritas, para freír, a 11,90, sabirón, para hacer filetitos, para empanar, estos son los cotitos de merluza, 1,50 la pieza, fanecas, estas fanecas no son muy grandes, tenemos otras más grandes, pero también se pueden hacer filetes, perfectamente, salen un poquito más pequeños, pero bueno, están muy buenas, la sepia, que nunca nos falta, y ahora seguimos por aquí, calamar, grande, fresco, de diferentes tamaños, hay algunos un poco más terciados, y otros pues de kilo, kilo 200, faneca, estas son las grandes, estas son las 9,90, que hemos puesto por aquí, lenguado grande, de, bueno, 400 gramos, como para dos, medio kilo, ¿alguno? Perdone, colas de arrastre, bueno, la merluza de arrastre, ya sabéis, que sale un poquito más rosita, no sale de igual tan blanca, pero está muy, muy buena, a nosotras nos gusta mucho, tiene mucho sabor, la verdad, y pues a 14,90, estas no son tan grandes como las de anzuelo, son un poquito más de kilo, o así, bacalao, al corte, esto es el cogote, suele ser un poquito más barato, a 13,90, y se puede hacer de para guisa, un trocito, y de aquí podéis llevar lo que queráis, pues rodaja, otro trocito, para lomos, sapo negro grande, estos son de 2 kilos a 2 kilos y medio, gamba blanca, de Sanlúcar, a 15,90, mecillón cocido, las tarrinas, berber hecho gallego, hay dos tamaños, este que es a 29, un poquito más grande y un poquito más pequeño, pero también igual de bueno, gallego, a 24, langostino cocido, este lenguado es más grande, de kilo, 28,90, chipirón pequeño, aunque no es muy pequeño hoy, pero bueno, pues es el tamaño más pequeño que tenemos, 17,90, sapo blanco de kilo y medio, kilo 600 más o menos, por aquí más fánica grande, por aquí el marisco, la gamba, el langostino, la almeja grande y pequeña, coquina, y el mejillón pequeño y el grande, con esto terminamos, que tengáis buen jueves, agur, a con compras, a con compras. A con compras, a con compras, a con compras, a mi como quito. ¡Ah, con compras, a con compras, a ¿cómo, la más bien?